Hay muchos movimientos en los partidos políticos, algunos se explican y otros no, a veces hasta pasan desapercibidos. Es lo que está ocurriendo en el Partido Revolucionario Institucional que pues al parecer o anda muy distraída la militancia o ya no les está importando tanto lo que ocurra con este instituto político. Es por eso que está hoy con nosotros Cuauhtémoc Ramírez. Gracias Cuauhtémoc, bienvenido. ¿Cómo estás? Conce, gracias. Bien, bien. Te doy la bienvenida. ¿Cuánto tiempo de militar en el PRI? Desde 1978. Desde 1978 a la fecha. Y ahora tú cumpliste con una primer convocatoria que se hizo en un proceso de renovación de la dirigencia estatal. ¿Buscas la dirigencia estatal y cumpliste con los requisitos? No, no con la dirigencia estatal. La convocatoria fue para renovar el Consejo Político Estatal primero. Sí, ese es el órgano de la máxima decisión del partido que se lanzó la convocatoria en noviembre para renovarlo. ¿Y luego qué pasó? Se convocó para formar una planilla territorial, 282 propietarios y 282 suplentes. Integramos la planilla con diferentes compañeros de partido, todos con una gran trayectoria política en el partido y en Michoacán. Y en el proceso el Comité Ejecutivo Nacional dice que no cumplimos con el requisito de militancia. ¿Cómo crees? Y bueno... ¿Y cuál es ese requisito de militancia? ¿Cómo lo podemos entender? Bueno, que gente que tiene más de tres años en el partido, que ha tenido cargos, que ha tenido una trayectoria en el propio partido de participación o incluso no necesariamente con que estuviera dado de alta en el padrón durante más de tres años es suficiente. Y este requisito no fue reconocido por los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y niegan el registro de la planilla de 554 militantes. Y bueno, debe decirte exdiputados, expresidentes municipales, exfuncionarios públicos, exlíderes estatales, exlíderes municipales, exregidores, un gran número de compañeros de la clase política del partido en Michoacán. Se desconoce y entonces iniciamos un proceso jurídico, un proceso para reclamar ante el Tribunal Estatal Electoral. El reconocimiento de los derechos políticos de los militantes y el reconocimiento de que la planilla cumple con los requisitos jurídicamente establecidos está en proceso. Esperemos que pronto decida el tribunal y sabemos que jurídicamente tenemos razón. Ok, ahora, hay aquí una cosa. Tú lanzas un llamado a la militancia, un llamado de atención luego de ver esto que está ocurriendo. ¿Por qué, al parecer, esta jugada se hace con jiribilla y hay ciertos intereses atrás? Bueno, lo que sucede es que hacemos un llamado a la militancia para informar, para enterar cómo están las cosas, porque está el proceso vivo. Esa convocatoria que se lanza en noviembre no se ha resuelto por el tribunal y sin resolverse ese proceso, el Comité Activo Nacional decide lanzar una nueva convocatoria para la renovación del Consejo Político Estatal, atropellando el proceso mismo que se había convocado y también atropellando a la militancia y atropellando a los derechos políticos de los militantes. Y eso es lo que motiva que informemos primero a los peristas en Michoacán, pero también a los michoacanos, que lo que se está haciendo por el Comité Activo Nacional es atropellar a los militantes, tratar de imponer un consejo político a modo, tratar de... intentaron reservarse ellos, el Comité Activo Nacional es increíble que estés diciendo que digas, oye, nosotros vamos a reservar el 20% para decidir desde el centro quiénes serán los consejeros políticos. Esa es una determinación de los peristas y es una determinación que tenemos que tomar en Michoacán. Las cosas ya cambiaron, el escenario político nacional... ¿Ya no se pueden admitir imposiciones? De ninguna manera. Lo que estamos haciendo es con congruencia y por la dignidad de los propios peristas en Michoacán. Y planteamos desde ese momento, desde esa postura, el que las decisiones políticas que se tomen al interior del partido, en todos los cargos de elección que están por venir, sea por los militantes en cada municipio. Ahora, hay tres nombres que aparecen en esto que tú estás señalando. Uno, el primero es Alfredo Castillo, de una de verdad memoria terrible para los michoacanos. Salvador Jara Guerrero, que también es algo terrible. Y Enrique Ochoa Reza, que se supone sería diputado federal representándonos. O sea, ¿qué tienen que ver en esta trama? Bueno, nosotros lo informamos, pero los nombres los sacó el Comité Ejecutivo Nacional. El Comité Ejecutivo Nacional puso en la mesa que ellos representan una corriente, una expresión política dentro del partido en Michoacán, cosa más irreal. Ellos sí son los que no cumplen con un requisito de militancia. Efectivamente, y entonces ellos planteaban que fueran tomados en cuenta para que les asignáramos o les asignara el Comité Ejecutivo Nacional una cantidad determinada de consajeros. Es inaceptable, o sea, no es posible. Bueno, yo debo decir que es desconocimiento de la realidad política en Michoacán del Comité Ejecutivo Nacional. Y es una intención de imponer, una intención de decidir arbitrariamente cómo se conforme el órgano principal, el órgano de decisión, máximo órgano de decisión del partido en el Estado. Ahora, a todo esto, ¿qué ha dicho la dirigencia estatal? Porque se supone que están ahí también para defender, para cuidar, para ver por los intereses de los periodistas michoacanos. Están solamente en medios, con una actitud, digamos, pasiva, observando cómo se da el proceso. Lo conduce la Comisión Estatal de Procesos Internos, lo conduce la Comisión Nacional de Procesos Internos. Y la dirigencia estatal se ha mantenido al margen de este proceso de manera formal, aunque colaboran de alguna manera para que esto, al no hacer nada, al no decir, al no levantar la voz, bueno, está colaborando con que se cometa este atorpello. Con la militancia, que es lo que no estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué le va a pasar al PRI si de repente se logra dar ese portazo por parte de las personajes que ya dije, por parte de Alfredo Castillos, de Jara, de Enrique Ochoa Reza? ¿Qué le va a pasar al PRI? ¿Por qué estos personajes son mal vistos en Michoacán? Salvador Jara y Alfredo Castillo causaron mucho daño, muchísimo daño al estado de Michoacán. Y es el PRI, disculpa que lo diga, quien los quiere traer de vuelta. Yo espero que no sea. Yo espero que revisen y modifiquen su postura y que sepan que las condiciones actuales diferentes implica que motivemos la participación de la militancia, que vayamos a una decisión abierta y democrática al interior del partido y que no suceda el que avance en esa postura. Finalmente, no se ve que el Comité Activo Nacional intente cambiar su posición y seguramente va a ser una determinación vía los tribunales como está planteado el caso. ¿Cómo va a quedar? No sabemos. Yo creo que no es momento ahorita adelantarnos en qué circunstancia viveremos en los próximos días conforme a la integración del Consejo Político Estatal. Pero si sucede lo que tú planteas, evidentemente que habrá enojo, habrá molestia y habrá mayor desánimo al interior del partido, cosa que no queremos. Que nosotros hemos dado ya la batalla y la lucha en otras ocasiones en condiciones adversas y hemos logrado remontar las circunstancias. Entonces yo creo que ahora podemos volverlo a hacer si es que se respeta la decisión de los militantes del partido de Michoacán. Mantennos al tanto de lo que pase, por favor, ingeniero. Desde luego que sí. Muchísimas gracias, Juntemur Ramírez, por haber estado con nosotros. Y gracias a usted que nos estuvo viendo, que nos estuvo acompañando en este inicio de semana. Coma tranquilo. Ya está informado. Soy Juan José Rosales Gallegos.